Música 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 Niños, vengan miren, vengan miren, vengan miren, vengan miren, vengan miren, vengan miren Marita ¿Se lo mueve? Míralo como se mueve, míralo como se mueve Síguelo, síguelo ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, cómo se mueve! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¿A ver si le puedo dar un poco más de som? ¿Sí, señores? Uy no Oh que chimba Ay no te vayas No te vayas Míralo Míralo como hace Mira como da vueltas Mira como da vueltas Voy a darle un zoom out Para que se den cuenta De que De que hay edificios Donde están los edificios Véalos aquí Ay ya miedo Si? Pero tiene varias puntas ya viste Ay no lo alcanzo a ver bien No? Tiene como 4 puntas Pepe cuadrada no? Si es como cuadrada Lleva más rápido no? Si lleva un poco más rápido Es un papalote Que dice Se está bajando eh Si A ver Qué mejor Que Cristina ha sido Mucho Wow. ¡Gracias! 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 la cancha ya en el cielo viene por usted viene por usted avistamiento ovni aquí en lima hoy 20 de abril del 2020 extrañas luces en formación de círculo estamos aquí en la zona de independencia en lima norte extrañas luces en formación de círculo estamos aquí en la zona de independencia en lima norte en la zona de independencia Ó Dá una olhada Mano do céu, fala sério Dá una olhada Mano do céu, fala sério Mano do céu, fala sério Mano do céu, fala sério